Acaso Para que me quieras Te puse puñal en el pecho Acaso Para que me quieras Te puse puñal en el pecho ¿Qué te costaba decir? Ay mi amor yo ya no te quiero ¿Qué te costaba decir? Ay mi amor yo ya no te quiero Mañana cuando yo me muera Tus ojos llorarán por ti Mañana cuando yo me muera Tus ojos llorarán por ti Llorarán gotas de sangre Por el amor que hemos tenido Llorarán gotas de sangre Con el amor que hemos tenido ¿Qué te costaba decir? Llorarán gotas de sangre Por el amor que hemos tenido Tus ojos llorarán por ti Llorarán gotas de sangre Si tu te costaba decir No te quiero 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 No quiero tu arrepentimiento cuando tú vengas a buscar No quiero tu arrepentimiento cuando tú vengas a buscar Ya el destino habrá atrasado tu vida lejos de la mía Ya el destino habrá atrasado tu vida lejos de la mía Ya el destino habrá atrasado tu vida lejos de la mía Ya el destino habrá atrasado tu vida lejos de la mía